Biografía de Louis Pasteur Químico y biólogo francés, Doule, 27 de diciembre de 1822, Bill Neffletang, 28 de septiembre de 1895. Estudió química en la Sorbona y obtuvo el doctorado de física y química en 1847. Su tesis doctoral de física se tituló Polarización rotatoria de los líquidos, 1848, y en ella exponía que este poder rotatorio era debido a una disimetría molecular, y ésta, a su vez, a la acción de organismos vivos. A fines de 1848 fue nombrado Catedrático de Física en Dillon, en 1849 Catedrático de Química en Estrasburgo, en 1854 llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lille, y entre 1857 y 1867 fue director de estudios en la Escuela Normal Superior. Pasteur echó las bases de la estereoquímica al combinar conocimientos de cristalografía, física y química, con lo que consiguió establecer una relación entre la forma exterior de un cristal, su constitución molecular y su acción sobre la luz polarizada. De 1857 a 1863 publicó sus trabajos sobre fermentaciones en los cuales exponía que éstas eran debidas a microorganismos en suspensión en el aire, como vehículo, hasta que dan con su medio de desarrollo. Durante estas investigaciones llegó a la conclusión de que la teoría de la generación espontánea era incierta. En 1862 empezó a estudiar la formación del vinagre a partir del vino por acción de una bacteria, y en 1863 las enfermedades del vino debidas a fermentaciones específicas. A partir de aquí propuso el proceso de pasteurización. En 1865, y por encargo del gobierno francés, estudió la epidemia que afectaba a los gusanos de seda, encontrando en ellos dos enfermedades y sus métodos de curación, con lo que salvó de la ruina a la industria sedera francesa. Por la misma época comenzó a trabajar sobre las enfermedades infecciosas, que él creía causadas también por microorganismos. Mediante el examen del vacilo del cólera en las aves, en 1879 descubrió, junto con Chamberlain-Diru, el método de vacunación de los animales contra el carbunco. En 1885 publicó el remedio para curar la rabia, cuyo agente causal él mismo descubrió. El desarrollo de esta vacuna le consagró definitivamente. Fue elegido en 1882 miembro de la Academia Francesa, y en 1888 nombrado director del Instituto Pasteur. Luis Pasteur murió en 1895 a causa de un derrame cerebral. Sus descubrimientos sentaron las bases de la sueroterapia moderna, y se le considera el iniciador de la microbiología.